ok guys bienvenidos a mi canal voy a hacer otro canal pero no se como hacer uvales bueno ya pusimos el el sensor de oxígeno y vamos otra vez ya esto lo he hecho como tres veces vales bueno ya les había explicado en el centro del lado izquierdo donde está el pasajero es el banco número uno me costo mucho saber los bancos y las escaleras y todo no entienden pero este es el banco número uno esta camioneta tiene dos sensores de oxígeno banco uno, sensor número uno y sensor número dos y del lado del chofer es el banco número dos tiene dos sensores también el uno y el dos pues el escáner me decía que era el sensor número uno el banco número dos vamos a ver si es cierto que en el capolino espantan vales he tratado como tres cuatro veces si hay adiós que te yunque no está muy bueno bueno vamos a poner dijo la gallina vamos allá abajo vamos allá el escáner el escáner vamos allá vamos a abrir el switch Tengo tantas llaves Que Las voy a tirar Antes coleccionaba muchas bales Pero ya no quiero Ok vamos a abrir el switch Abierto Ok entonces vamos a ir a OPD2 A ver Enter A ver que nos dice Si puedo mirar Dice que hay una falla Vamos a darle que no Vamos a leer códigos Ok si Ese ya Lo arreglamos Vamos para atrás A ver PENDICOTS Si ahora ya salieron Tripas corazón y boffy vales Ok sistema chilena Ok vamos Para el otro Dice que pues ya no se que eso vale Si este Pues no vale No se nada Vamonos para atrás Vamos a leer códigos otra vez Vamos a leer códigos otra vez Si eso ya lo cambiamos PENDICOTS Dice que mi aparatito no sirve Porque vamos a ir ahí a la Interrogación Interrogación No salen narices A ver A ver Antes Un queso Nada Ok Nos vamos a ir a Lo vamos a prender A ver que Se escucharon que tardó poquito En prender Y no se le quita la Check engine Pues a ver Vamos a ver aquí Que Queremos aprender Si Esta temble y temble Si esta madre No nos dice nada Ok Vamos a borrar códigos Todo Que se borren Dice que ya No se ya Se la borró Vales La vamos a apagar Vamos a esperar Un Un ratito Que es ahí Que si los queremos Borrar Pues vamos A borrarlos A Dios Tengo que abrir La llave Vale Dice que ya Se borraron Pues vamos Otra vez A borrarlos Es que ya Se borraron A ver Vamos a Si ya Prendió Suavecito Están las revoluciones Pero Sigue la La tembladera Vale A ver Damos Damos Nos Palajo Esto es ahí, ¿qué? Bueno, vamos para acá Allí mira algo que Este, no sé que sea Vale Vamos a aplicarle A ver, dice que ahí el Este Estoy chequeando la gasolina Vale No, pues, no sabemos Vale Ok ¿Qué es esta cosa? No dice nada Vale No, pues Yo creo que corretele un ratito No, pues, no No, está chequeándola Ok Vamos ahí A ver ¿Qué dice? No, pues, no dice nada Vale Como quisiera que hablara Bueno Vámonos Vamos a ver aquí El otro Catalizador HRT O sea No sé No sé Bueno Pues, si algún mecánico por ahí Que sepa de este rollo Pues, pues, ahí Pues, ahí Let me know Díganme A ver qué rollo Porque Pues, estamos Tiernitos En esto Vale Si queremos A ver Qué Qué show Vamos a aplicarle Otro botón Oh, ya Ya Laborato Que dice Vamos a aplicarle Ok guys No No se Vamos a investigar a ver que Otro rollo y ahí seguimos Ok, saludos aquí Estamos tratando De arreglar este Yo no que se No tienen ni muchas medidas Ok guys, saludos a todos Chao, chao, bye bye